Hola Slayers y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar una build que aconsejo principalmente para los que están comenzando a subir niveles y también en los monstruos de las cacerías, por lo menos esto hasta nivel heroico plus, yo lo llamaría una build para principiantes, este conjunto tiene la función de permitirte combatir por tiempos prolongados y sobrevivir, conseguir partes de los beemons y sobre todo ayudarte a armar mejores pues armas y equipo, así que bueno vamos por partes, comencemos con las células, la estrategia principal consiste en estas tres células, glacial que debe estar por lo menos a nivel 4, que esta bueno nos proporciona una reducción de daño al estar debajo del 50% y sobre todo y lo más importante por el cual debe estar al nivel 4, se activa una nueva pasiva que es robo de vida, nos da un 4% de todo el daño que hacemos en salud, esto tiene cierta sinergia con las células que vienen, que es furia, esta es una célula que aumenta el daño en porcentaje al estar debajo del 50% de vida, al igual que glacial, esto obviamente nos ayuda a todavía recuperar más salud. Y por último está la célula duro, más que por su capacidad de recuperarnos con pociones o con las fuentes de Aether realmente es para ampliar nuestra cantidad de puntos de vida, pues como vamos a estar bajos constantemente es muy fácil que un golpe fuerte o crítico nos pueda aniquilar, entonces tener mayor cantidad de vida es un margen que nos ayudó mucho a sobrevivir y a darnos tiempo a recuperarla. Bien, las siguientes dos células están aquí principalmente para cumplir la función de hacer daño en partes, una vez más no me voy a poner a explicar todo, voy a dejar las células aquí en la pantalla y lo mejor es tenerlas a nivel 6. Las otras dos células son principalmente pues de apoyo, realmente aquí es donde más puedes variar, es dependiendo la célula que tengas, pero yo estoy poniendo aquí afinación etérica que me permite, bueno, regenerar más rápido el farol y condicionantes, de la misma forma lo voy a poner en la pantalla para que sea más rápido este vídeo. Bien, vamos a hablar de la armadura, principalmente nos vamos a concentrar en tres Beemon, el Scarn que es un Beemon muy fácil y solamente vamos a requerir el casco, el Embermaid del cual solo vamos a sacar el farol y el Boerus del que vamos a sacar de hecho casi todas sus partes a excepción del casco. ¿Por qué estos tres Beemons? Porque nos van a ayudar principalmente a conseguir las células que acabo de mencionar y, bueno, lo más importante, ellos aparecen al principio del juego, lo cual nos va a permitir farmear sus partes muy pronto y muy rápido. De hecho, son Beemons muy fáciles de derrotar, así que va a ser muy fácil armarte esta build. Hablemos del arma. Esta build está pensada para usar repetidores. Estos a mi consideración son bastante balanceados, solo que no contienen los atributos que tienen las otras armas, como la capacidad de interrumpir o cortar rápido colas, hacer heridas, etc. Sin embargo, te permite posicionar ataques y sobre todo crear focus de daño. Me explico. Tú puedes concentrarte en partes específicas de los Beemons para poder farmearlas, pues es muy fácil apuntar tus objetivos con la mira del arma. Aparte de que te permite hacer daño constante. Voy a explicar esto del arma y sus diferentes partes directamente en combate. Vamos a empezar con el cañón. Este, por supuesto, depende del Beemons con el que vamos a enfrentarnos. Si este es de hielo, llevas el de fuego y viceversa. Vamos ahora con la cámara. Yo recomiendo mucho la de calibre grueso, pues como puedes ver, el daño que genera es bestial, es muchísimo. Y recordemos que si estás debajo del 50%, todo ese daño se convierte, bueno, no todo, el 4% del daño mínimo se convierte en salud para tu personaje. Entonces, si lo posicionamos bien, podemos recuperar hasta ese 50% que nos han bajado. La empuñadura es la de saboteador, porque aparte de que esta es nuestra única posibilidad de poder interrumpir a los Beemons, nos da igual regeneración porque el daño también cuenta. Entonces, es un daño amplio que regenera una cantidad considerable y lo puedes usar en caso de emergencias para sanarte un poco más. Puedes llevar la otra empuñadura, pero esta es la que yo recomiendo. La habilidad, bueno, si ya tienes la de mira telescópica, yo te la recomiendo mucho, pues te permite jugar en dos estrategias. La primera es que si el Beemons se empieza a alejar, puedas continuar generando daño mientras te acerca. La segunda es que si estás en una situación muy crítica y no te logras regenerar lo suficiente para otro golpe, puedes mantenerte alejándote mientras sigues atacando. Claro que yo recomiendo siempre mantener una distancia considerable con el Beemons para poder generar el daño completo. El Prisma. Para esto, el Prisma Radiante considero que es el mejor, pues el décimo golpe nos da un bonus más de daño y a su vez también es un bonus de regeneración. Y es muy útil con el Farol del Embermaid, pues vamos a atacar más rápido y es muy fácil conseguir ese décimo daño constantemente. Esta build no solo está pensada para que avances en el juego, también está pensada para que puedas hacerlo en solitario, cosa que recomiendo muchísimo, pues el Beemons siempre va a tener menos salud cuando lo haces en solitario. Además de que te permite predecir mejor los ataques, pues el Beemons solo te va a atacar a ti y no va a estar atacando a jugadores aleatorios que, bueno, durante esos ataques tú puedes ser un daño colateral. Eso también te va a permitir que puedas concentrarte muy tranquilamente a las partes que necesitas, sin el miedo de que tus compañeros lo derroten antes de tiempo. Aquí tengo unas cuantas cacerías para que puedas ver cómo esta build funciona en las diferentes patrullas. En las patrullas elementales, bueno, esta es la más sencilla de todas, no vas a tener ningún problema para conseguir orbes de elementos. En las patrullas infames, igual, son muy fáciles y completamente viables para hacerlas en solitario. A partir de las patrullas heroicas es donde te puedes topar con algunos cuantos retos, pero no imposibles. Y ya, en las patrullas heroicas, estas, bueno, estas pueden ser bastante difíciles. Así que yo te sugiero que de todas maneras para estas, procures hacerlas acompañadas. Esta build no está pensado para este nivel de dificultad. Ahora, esta no es completamente exclusiva a los repetidores. Si ya vas consiguiendo más práctica con diferentes bemons y con el timing de esquive, puedes aventarte haciéndolas con otras armas. Yo en este caso tengo estas muestras que hice con la espada y fueron completamente viables. Me dieron los mismos resultados que con los repetidores. Claro que todavía para ser heroicas plus, aunque tengas práctica, no son tan fáciles todavía. Si necesitas llevarte una build más pesada para enfrentarte a estos monstruos. Bueno, eso es todo. Pronto subiré un gameplay de esta build, bueno, practicando con diferentes patrullas para que vean cómo funciona mejor. Hasta pronto y éxito en tus cacerías.